Hoy nos vamos a estar aprendiendo los círculos armónicos en el piano. Vamos a estar viendo este tema porque muchas personas me han dicho, hermana Viera, que me cuesta memorizarme los círculos armónicos. Pues hoy te traigo una clave súper fácil para que te puedas aprender los círculos armónicos. Recuerda que todos estos acordes que yo te explico los puedes descargar en Patreon. Aquí te voy a dejar el enlace, ingresas ahí y te vas donde dice nivel 2. Y por una donación de 5 dólares, ahí puedes descargar todos los PDF de mis tutoriales del mes. Muy bien, tú me dirás qué es un círculo armónico. En palabras breves, un círculo armónico es el conjunto de 6 acordes. Es el conjunto de 6 acordes básicos. De esos 6 acordes, 3 son mayores y 3 son menores. Y esos acordes nos sirven para darle la estructura armónica a una canción. Es decir, esos 6 acordes nos sirven para acompañar un canto en una determinada nota. Por ejemplo, si tocamos una canción o un canto que está en el tono de re mayor. Debemos de sabernos cuáles son los acordes del círculo armónico de esa nota. Que en este caso sería re mayor. Entonces, eso nos va a facilitar saber qué acordes vamos a usar en ese canto de principio a fin. Por ejemplo, en este canto. Que esté en re mayor. Ahí ya estamos tocando ese canto basados en el círculo armónico de re mayor. Es decir, nos estamos basando en los 6 acordes que componen ese círculo armónico. Y no nos salimos de esos 6 acordes. Mucha gente me dice, hermana, ¿cómo saber qué acorde tocar? Entonces, la respuesta es muy fácil. Los círculos armónicos son los que nos guían para saber qué acordes vamos a tocar en ese canto que está en esa determinada nota. Y déjame decirte que estos círculos armónicos tienen una gran influencia y hay una gran necesidad de saberlos. ¿Por qué? Tal vez en tu congregación habrán personas que cantan por do mayor. Y tú tal vez estás acostumbrado a tocar en do mayor. Pero hay otras personas que te dirán, hermana, súbale un tono. Lo quiero cantar en re. Y tú dices, ups, no sé los acordes que se usan en re mayor. Entonces, ahí es donde entra en juego podernos los círculos armónicos de todas las notas. O tal vez te dirán, quiero ese canto, pero por sol. Entonces, tú dices, ¿cómo? Con los círculos armónicos. Habrán personas que te dicen, no, es que en do me queda muy bajito. Tóquemelo mejor en mi. Entonces, si tú no te los puedes, vas a tambalear. Pero si tú te puedes estos círculos armónicos, te va a ser fácil acompañar. Y hoy te voy a dar la clave para aprenderte los círculos armónicos. Porque por ahí me han estado escribiendo, me han dicho, hermana, viera que se me dificulta aprendérmelos. Quiero aclararte que cada nota tiene un círculo armónico. Por ejemplo, do tiene su círculo armónico. Do sostenido tiene su círculo armónico. Re, mi bemol, mi, fa, fa sostenido, sol. Cada una de esas notas tiene su círculo armónico. Entonces, vamos a ver en este momento la fórmula para poder sacar los círculos armónicos mayores. Es una fórmula súper, súper fácil. Aclararte, como te dije desde un inicio, que los círculos armónicos están compuestos de seis acordes. Seis acordes, de esos seis acordes, tres son mayores y tres son menores. Entonces, aquí te voy a dar la fórmula. Vamos a poner aquí círculos armónicos. Quiero decirte que a los acordes les vamos a llamar grados. Yo te decía que cada círculo armónico está compuesto de seis acordes. Entonces, sería al primer acorde le vamos a llamar primer grado. Al segundo acorde le vamos a llamar segundo grado. Al tercer grado, perdón, al tercer acorde sería el tercer grado. Al cuarto acorde sería el cuarto grado. Al quinto acorde, quinto grado. Y al sexto acorde, sexto grado. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Muy fácil. El primer grado siempre, siempre va a ser mayor. Mayor. Lo vamos a escribir aquí así. Mayor. El segundo grado siempre, siempre va a ser un acorde menor. El tercer grado igual va a ser un acorde menor. El cuarto grado va a ser un acorde mayor. El quinto grado igual mayor. Y el sexto grado va a ser un acorde menor. Entonces, tenemos tres mayores y tres menores. Mayor uno, mayor dos, mayor tres. Menores. Menor uno, menor dos y menor tres. Tres mayores y tres menores. Entonces, debes aprenderte este orden y vas a poder tocar todos los círculos. Primer grado mayor. Segundo menor, tercero menor. Luego vienen otros dos mayores, que son el cuarto y el quinto. Y finalizamos con el sexto, que es menor. Ahora, vamos a aplicar esto en un ejemplo, con do mayor. Por ejemplo, vamos a sacar el círculo de do mayor. Sería, si nos dice que el primer grado es mayor, sería un do mayor. Si nos dice que el segundo grado es menor, entonces sería un re menor. Nos dice que el tercer grado es menor, sería un mi, pero menor. Luego, nos dice que el cuarto grado es mayor, entonces sería un fa mayor. Nos dice que el quinto es mayor, sería un sol mayor. Y nos dice que el sexto es menor, entonces sería un la menor. Ahora, ¿de dónde estamos sacando estas notas? De la escala. De la escala de do mayor. Por ejemplo, la escala de do mayor está formada por do. Vamos a darle volumen por aquí. La escala de do mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Entonces, el primer grado es mayor, sería do. Do mayor. Luego, el segundo grado es menor, entonces sería re menor. El tercer grado, en la escala, la tercera nota es mi, entonces el tercer grado sería mi menor. Do, re, mi, la cuarta nota de la escala de fa, de do, perdón, la cuarta nota de la escala de do es fa. Entonces, sería mayor, fa mayor. Luego, sol, que es la quinta nota, sería el quinto grado, sería mayor, sol. Y el sexto grado, bueno, buscamos la sexta nota de do, es la, entonces sería un la menor. Ahora, el si es una nota disminuida que casi no se usa, por eso es que no la incluí y te lo reduje a seis acordes nada más. Y luego ya se vuelve a repetir otra vez do. Muy bien, ahí lo estamos viendo en un ejemplo de do mayor. Ahora, tú me dirás, hermano, en re. Ok, aquí es necesario también conocer las escalas. La escala de re es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Entonces, la escala de re lleva dos sostenidos, que sería fa sostenido y do sostenido. Ok, entonces, por ahí tengo un video ya, donde explico lo que es las escalas. Si no te las puedes, ve a ver ese video, para que te memorices las escalas. Entonces, conociendo la escala de re, que lleva solo dos negritas, fa sostenido y do sostenida. Entonces, ahí vamos a usar esta fórmula. Nos dice que el primero es mayor. Ok, nos dice que el primero es mayor. Entonces, si es mayor, ¿cómo vamos a sacar? El círculo armónico de re mayor. Lo vamos a sacar de una manera súper, súper fácil. Con esta fórmula, tú vas a poder sacar los círculos armónicos de muchos, de casi todas las notas. Vamos a escribir aquí, fíjate bien. Tenemos, que nos dice, ahora vamos con el círculo armónico de re mayor. Ok. Vamos a poner aquí para aclarar. El primer grado nos dice que es mayor. Entonces, en la escala la primera nota es re. Entonces, sería un re, pero mayor. Ok. Luego, la segunda nota de la escala de re es mi. Entonces, sería, nos dice que el segundo grado es menor. Entonces, sería el mi, pero menor. Luego, la tercera nota de la escala, uno, dos, tres. Es fa sostenido menor. Perdón, es fa sostenido. No fa, sino fa sostenido, la negrita. Entonces, sería fa sostenido. Y nos vamos a la fórmula, nos dice que es menor. Entonces, sería fa sostenido, pero menor. Luego, cuarto grado. Cuarta nota de la escala de re, uno, dos, tres, cuatro. Es sol. Entonces, escribimos sol. Y según la fórmula, el cuarto grado es mayor. Sería sol mayor. Ya lo vamos a ver en el piano. Luego, vamos con la quinta. La quinta nota de la escala de re, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es la. Entonces, sería la. Y nos dice que la quinta es mayor. Sería la mayor. Y luego nos dice la sexta. ¿Cuál es la sexta nota aquí en la escala de re? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es sí. Entonces, escribimos sí. Y nos dice que es menor. Entonces, yo escribo menor. Entonces, ves, aquí tengo ya el círculo de do y de re. ¿Ves qué fácil con esta fórmula? Solo debes de aprenderte que el primer grado es mayor, el segundo y tercero es menor, el cuarto y quinto mayor, y el sexto es menor. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora, te lo voy a estar explicando esto en el piano. Fíjate bien. Ya vimos el círculo armónico de do. Que es do, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, y la menor. Solo teclas blancas. Ese círculo es más fácil. Pero no nos podemos quedar amarrados ahí. Tenemos que conocer los otros para que podamos tocar en cualquier tonalidad. Vamos con el círculo de re. ¿Qué es el que escribimos ahí? Es re, mi menor, fa sostenido menor, sol mayor, la mayor, y si menor. Lo voy a hacer aquí por si no se ve muy bien ahí. ¿Ok? Ahora, ¿tú sabiéndote ese círculo? Es donde venía lo que yo te explicaba. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Ves? Usé primera, cuarta, y regresé a la primera. Luego, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ahí usé primera, cuarta, y quinta. ¿Ves? No nos estamos saliendo del círculo. Entonces, ahora lo que voy a dar es darte, por ejemplo, la de do sostenido mayor. El primer grado en do sostenido mayor es do sostenido mayor, re sostenido pero menor, fa menor, luego tenemos fa sostenido pero mayor, sol sostenido pero mayor también, y finalmente tenemos este acorde que se llama la sostenido menor. Lo puedes hacer en inversión o en su posición fundamental. Ese es el sexto grado de do sostenido. Ahora vamos con re, que ya te lo di, re, mi menor, fa sostenido menor, sol, la, y si menor. Ya se ha visto. Ahora, re sostenido, círculo armónico de re sostenido, re sostenido, luego fa menor, sol menor, tenemos sol sostenido mayor, lo vamos a hacer aquí para que se vea mejor, la sostenido mayor, y do menor. En mi mayor, primer grado es mi, segundo fa sostenido menor, el quinto es sol sostenido pero menor, perdón, el tercer grado es sol sostenido menor, el cuarto es la mayor, el quinto es si mayor, bueno, lo voy a hacer aquí, que se vea mejor, y el sexto es menor, do sostenido menor. Vamos con fa, fa mayor, sol menor, el segundo grado, la menor, el tercer grado, la sostenido mayor, el cuarto, el quinto es do mayor, y el sexto es re menor. Vamos con fa sostenido, fa sostenido, primer grado, sol sostenido menor, segundo grado, la sostenido menor, que me gusta hacerlo mucho aquí en esta inversión, cómo suena, la sostenido menor, la sostenido menor, ese es el tercer grado, lo puedes hacer aquí, en esta inversión, y si no, lo puedes tocar también aquí así, la sostenido menor, luego vamos con si mayor, do sostenido mayor, y re sostenido menor, vamos con sol, que es uno de los círculos más usados, primer grado, sol mayor, segundo la menor, tercero si menor, cuarto do, quinto re, y el sexto es menor, entonces es re menor, sol sostenido, sol sostenido, sol sostenido, sol sostenido, el mayor, luego vamos con uno menor, que sería la sostenido menor, la sostenido menor, lo puedes hacer aquí, o lo puedes hacer aquí, luego do menor, do sostenido, mayor ahora, re sostenido mayor, y fa menor, acorde, vamos con la, recuerda que estamos usando esta fórmula, mayor, menor, menor, mayor, mayor, en la, si dice que el primero es mayor, sería la, segundo es menor, sería si menor, tercero, menor, do sostenido menor, cuarto mayor, re, quinto mayor, y el último, sería un fa sostenido menor, puedes hacerlo aquí, o aquí, luego vamos con la sostenido, mayor es el primero, la sostenido mayor, segundo es menor, segundo es menor, sería do menor, tercero es menor, re menor, cuarto es mayor, sería un mi, o un re sostenido, pero mayor, luego sigue mayor, fa, y el sexto es menor, sería sol menor, y el último es un, bueno, el círculo de si, que es un si, segundo menor, do sostenido, menor, re sostenido menor, el cuarto es mayor, sería un re, el quinto, es mayor, fa sostenido, y el sexto es menor, sería un sol sostenido menor, y ahí tenemos el círculo de si, ahora tú me dirás, hermana, pero los menores, eso es cuando los cantos están en, tonos mayores, en menores, déjame decirte, te traigo una buena noticia, si te puedes los círculos mayores, te vas a poder los menores, como así, por ejemplo, si estamos en do mayor, tú vas a contar la sexta nota, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, este seis, esta nota seis, que es la, en el caso de do, es el relativo, de este do, la, es el relativo menor de do, que quiere decir eso, que los mismos acordes de do, del círculo de do, vas a usar, si estás en el círculo de la menor, ves que bonito, do, re, mi, fa, sol, la, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la menor, entonces, la menor, el círculo, menor, de la, es el mismo de do mayor, solo tienes que contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veamos otro ejemplo, en si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si, si es el relativo menor de re, ¿qué quiere decir eso? que los mismos acordes de re mayor, son los mismos de si menor, si vas a tocar una nota, un canto en si menor, vas a usar los mismos de re mayor, entonces, esa es la clave, contar seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esa sexta nota, es el relativo menor, de la primera, ves que fácil, te pido por favor que practiques esto, y yo sé que con la ayuda de Dios lo vas a lograr, no olvides dejar tu like, también si quieres clases privadas con mi persona, puedes escribirme por medio del messenger, me buscas en Facebook, y ahí, en Facebook aparezco como Prescapiano, y me mandas un mensaje privado al messenger, y yo con gusto te doy la información, que Dios te bendiga, no olvides dejar tu like, compartir el video, y hasta la próxima, si Dios así lo permite.